Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy entramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, iba a grabar una partidilla para un pumpin Pero el juego no me está dejando entrar chicos, ya llevo intentando como 2-3 horas y no me deja entrar chicos Le damos iniciar juego, ojo Vale, y me va a aparecer error chicos, es que se está demorando un montón Nah, eso es muy lamentable chicos, ya está Ay chicos, que rabia me está entrando, no sé si recuerden chicos, pero hace como 2-3 meses me aparecía el mismo error Y no puede jugar Free Fire chicos, como en una semana, hasta que Free Fire lo arregló Pero igual es un montón de tiempo, así que chicos, esperemos que no sea esta vez Por cierto, he visto un par de videos como solucionarlo, así que ahorita voy a intentar arreglarlo en teoría No sé si funcione o no, pero bueno, lo voy a intentar igual Vale chicos, si estás presentando problemas de conexión, por favor envíanos un reporte para que lo podamos ayudarte Vale, pues vamos a enviar reporte Y ahí se queda, ¿no? Ay chicos, que rabia, vamos a intentar cargarlo por segunda vez, ¿vale? A ver si me sale el error este del huevo Que obviamente me va a salir chicos, ahí está, error de conexión de red chicos Que rabia chicos, que no pueda grabar hoy, ¿eh? Que no pueda grabar hoy Free Fire, porque si no sirve de Free Fire, pues igual traigo Pug Mobile Pero igual no es lo mismo chicos Vale, ahora ¿qué hacemos chicos? Ahí está el error de red para Pum Pim No puedo ingresar el día de hoy chicos, ayer jugué normal, ¿vale? Ayer jugué toda la noche normal Me levanté todo motivado a jugar y no he podido ingresar, básicamente por este error Y no es por el internet, porque puedo ingresar perfectamente a Pug, a cualquier otro juego Y me deja jugar perfectamente, así que no es como tal el móvil ni la conexión de red chicos Es Free Fire en sí, básicamente Pueden haber dos opciones por las cuales no nos esté permitiendo ingresar Primera opción chicos, servidores caídos Porque hay un montón de gente jugando en esta hora Se caen los servidores y no me deja entrar Segunda opción chicos, que cuando generan actualizaciones Se quedan como datos pegados de la anterior actualización Y por ende se genera bloqueo Esas son las dos opciones por las cuales puede salir este error chicos Lo que voy a hacer es lo siguiente Le damos ok Nos salimos chicos, ojo Nos tenemos que salir, ¿vale? Vamos, ajustes Luego en ajustes chicos Vamos, aplicaciones Aplicaciones obviamente por aquí Y buscamos Free Fire chicos Tenemos que buscar Free Fire del huevo Ay chicos, que rabia me está entrando, ¿eh? El hecho de no poder jugar Free Fire chicos me pone muy nervioso Free Fire, venga Entramos a Free Fire chicos Entramos almacenamiento Y le damos borrar memoria caché Ahí está chicos Borramos memoria caché Borramos datos Si, aceptamos Vale Le damos atrás chicos Vale, le damos atrás Y ya está, ¿no? En teoría chicos Bueno, le damos detener Si, detenemos por aquí Le damos desinstalar Que no, que es broma chicos Vale, pues Ya estaría, ¿no? Vale, ahí está Borramos igual datos Para un pumpin Que todos queden ceritos Y en teoría ya estaría, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer chicos Es salir de aquí Entrar nuevamente a la aplicación Y a ver si nos deja entrar Básicamente Esa sería como la solución chicos La solución del huevo Vamos a ver si esta vez sirve chicos Porque, qué sé yo Ahí he leído un montón de comentarios De que hay gente que les sirve esta solución Como hay gente que no Así que esperemos que sea nuestro caso Vale, confirmamos Permitimos Claro que sí Permitimos Claro que sí Permitimos Claro que sí Ahí está chicos Ojalá Ojalá nos deje ingresar chicos Porque no va a esperar otras semanas ¿Sabes? Hasta que Free Fire Arregle el problema este Vale Esperemos que cargue chicos Dime que sirves por favor Ojo Chicos que me pongo muy nervioso Cuando esto no carga Y carga por segunda Es impresionante Vale Pantalla de inicio chicos Iniciamos sesión con Facebook Vale Vale Esperemos que cargue obviamente Vale Ya me he cargado la cuenta de Facebook Ahora le damos iniciar juego Dime que entras por favor Dime que entras por favor Ojo Vale Está cargando chicos Cuánto tiempo Error de conexión de red Chicos Esto es muy lamentable No sé qué hacer ya chicos No sé qué hacer ya Primer día sin Free Fire Chicos Es que no me va a dejar entrar Y si descargo Aplicaciones externas Pueden que ahí si me baneen la cuenta ¿Vale? Porque yo he intentado descargar Aplicaciones externas Y puede que funcione Pero igual la jugabilidad Va a ser un asco Yo sé a lo que me refiero chicos No voy a descargar VPNs Ni mucho menos Sino que sé yo chicos Voy a dejar así Hasta que Free Fire lo arregle Lo siento chicos Por no traer más partidillas De Free Fire Hasta el día de hoy ¿Vale? Hasta que Free Fire lo arregle Y posiblemente Suba un vídeo diario Pues enseñando Que todavía no tengo el ingreso Así que chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Informativo Respecto a Free Fire El error este del huevo Nos vemos En una próxima ocasión ¿Vale? Igual muy importante chicos Suscribiros al canal Activar la campanita Sígueme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y nos vemos En una próxima ocasión hermanos Saluditos Gracias 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 Gracias